¡Más alemanes! ¡Ya los veo! ¡Agárrese fuerte! ¡Han alcanzado a un aliado! ¡Ha caído! ¡Buen disparo! ¡Ya han picado! ¡Le ha dado! ¿Dónde irá? ¡Por allí! ¡Y nosotros también! ¿Qué hace? ¡Hay que dar la vuelta! ¡Ah! ¡La más se puede esperar! ¡Ja, ja! ¡Elévese! ¡Elévese! ¡Vaya! ¡A cubierto! ¡Vaya! ¡Mire eso! ¡Oh! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Llevemos estas fotos a la base de inmediato! ¡De acuerdo! Y así, de casualidad, descubrimos dónde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones. Solo había un problema. ¡No estoy tan seguro! ¡Venga ya! ¡Hemos hecho algo grande! ¡Nos van a dar una medalla! ¡Es que no tendríamos que haber estado allí! Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. ¡Hemos hecho algo grande! ¡Podemos repetirlo! ¡Hagamos un trato! Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme... ...que volveré de una pieza. Eso está hecho. ¡Prométalo! ¡Deme su palabra! Vale, lo prometo. Espere aquí. Y no se meta en líos. ¡Adelante! Lo cierto es que me gustaba. Creo que quedaba en esto. Por todos los santos, ese hombre debe de ser... ...un gran piloto. Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino, para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero, teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego, teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada. Pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba contento. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíe en mí y apriétese en los machos. Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos. ¡Van comido! ¡Cúbreme! ¡Fuegos artificiales! No se emocionen. ¡Fantástico! ¡Eso es! ¡Fantástico! 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 ¡Eso es! ¡Tenemos que derribar los aerostatos! ¡El enemigo nos persigue! ¡Escríbelo! ¡Fantástico! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con los cañones antiaéreos! ¡Nos sigue una cometa alemana! ¿Qué le ha parecido, cabeza cuadrada? ¡Fantástico! Uno menos el que me comparte. ¡Fantástico!